El caso es que es un inmueble que construí con mi ex y mi ex está en profugo y en busca y captura de la ley guineana está en Valencia y ese miembro del gobierno va a Valencia a hablar con él para comprar un edificio que él supuestamente no tiene ningunos papeles y yo tengo título de propiedad, compra-venta y el auto del juez magistrado del juzgado entonces, cada día viene aquí con autoridad, con papeles, bueno papeles no tiene, con poder que él es poder, me presenta en el sitio, sigue amargándome la vida y o sea, estoy de obras, como veis aquí que estoy de obras él viene, me precintó con un abogado, yo fui con todos los papeles como los tengo aquí en mano y lo presenté al presidente de la corte y tengo todos los papeles en regla y me quitaron el precinto hace cuatro años me hizo la primera denuncia, yo fui al juzgado, vieron que tenía los papeles, se apartaron hace un mes volvieron otra vez con militares a hacer otra denuncia y yo me fui al juzgado, llevé los papeles y el presidente de la corte vio que todo lo tengo legal y va cuando la gente habla, hay que hablar con pruebas yo hoy día hablo con pruebas y les demuestro de que el edificio es mío y la compraventa y todo, esto es la compraventa que yo compré mi edificio, 18 millones y tengo los testigos allí nombrados abajo este es mi auto del juez, que yo soy la dueña del edificio, aquí está el auto entonces cuando se habla, se habla con pruebas y yo tengo las pruebas, entonces yo denuncio hoy que yo les doy un mes que abandonen toda la gente que tienen aquí alrededor alquilando las abuelitas que el supuesto prófugo de la ley en Guinea está alquilando lo que quiere el señor prófugo de la ley Don Inocencio, Membila Umbula, que fue juez de primera instrucción en Malabo lo que él quiere vender ese edificio, no lo ha vendido, lo quiere vender para qué para obtener dinero porque está malviviendo en Valencia y lo que ha hecho buscar a un miembro del gobierno aquí, alguien que tiene poder para pelear conmigo yo le doy un mes que abandone a todos los inquilinos aquí porque si no yo seré la primera guineana que vaya a por un miembro del gobierno